Otro tipo de música que no tiene nada que ver con lo que hice después Pero ya me convencieron en la compañía de discos Eran todos los que saben, entre comillas Luego nadie sabe nada Porque donde, aquí en este país, bueno en casi todos Pero en este país, donde hay más gente Que dice que sabe y no sabe una mierda Es en la música, en la televisión Y en el vino Los he probado los tres Me he llevado toda la vida encontrando inútiles Y cuando empiezo a cantar y me dicen Y se vertin tranquilo, chico Que lo que tú cantas es country En inglés y tal Y eso, eso no le importa a nadie Te vamos a mandar un disco que va a ser la leche Y yo pensando, digo, verás tú esto Lo que me van a mandar Pues eso es lo que me mandaron ¡Vamos! 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 Gracias.